Buenas noches para toda la gente que está con nosotros. Vamos a hoy día tener información muy importante, así que los invito y les invito en todo caso a que me presten mucha atención. Primero gracias a la gente que nos sigue a través de todas las plataformas digitales, de radio también, Radio San Rafael FM 92.5 en todo el país, y a la gente que está conectada con nosotros a partir de este momento. Vamos a hablar de un tema que está relacionado a lo que está pasando en las últimas semanas, en las últimas semanas, no solamente en Cochabamba, ni en el país, sino en toda nuestra región y en gran parte del mundo, por así decirlo. El tema de la economía. Ustedes saben cuál es la situación del euro, un euro que se muestra a la par del dólar, muchas repercusiones económicas, análisis financieros, lo que está pasando con países que nos, de repente, nos rodean y también que son parte de nuestra región. El tema de las inflaciones están alcanzando niveles bastante altos, las economías se están viendo afectadas, pero ¿qué pasa en el país? ¿Qué pasa en Bolivia? Mantenemos al boliviano como tal, le hablo de la moneda, ¿qué pasa en la relación boliviano dólar, boliviano euro, no? Entonces es importante mencionar estos aspectos. Está conmigo el viceministro de Política Tributaria, Johnny Morales, que me quiero agradecer. Buenas noches, viceministro, un gusto tenerlo aquí en Cochabamba. Hola, Claudio, muy buenas noches. Un saludo para mí poder estar en el programa. A partir de las plataformas virtuales podremos contactarnos con nuestra población. Bueno, es un placer nuevamente y más aún poder conversar sobre algo que es, yo creo que es muy importante, está en cada uno de la gente, la preocupación de su bolsillo, cómo está la economía, qué nos espera, cómo nos está yendo, hacia dónde vamos, porque cuando uno estudia economía señalaba que la economía puede dar lugar a crisis no solamente económicas, sino a crisis políticas y hasta crisis sociales, como está sucediendo en muchas sociedades en el mundo. Ahora estamos viendo inflación, es la palabra de repente que más se está escuchando, por ejemplo, en Argentina, en el Brasil sucede exactamente lo mismo, el Perú frente al dólar, es una palabra que la hemos escuchado una y otra vez, el tema de que perdamos el valor adquisitivo por lo que compramos, el hecho de que hoy día yo compre, qué sé yo, tres pancitos con, no sé, por decirle, tres pancitos con tres pesos, pero mañana lo voy a comprar solamente dos, pasado mañana solamente voy a comprar uno con los mismos tres pesitos, entonces, eso es preocupante, obviamente. En el país, ¿cómo estamos? ¿Cuál es la situación del país? Porque es lo que nos preguntan constantemente en estas últimas semanas, tomando en cuenta lo que está pasando con lo que nos rodea. Mira, en economía hay tres variables importantes que hay que ver, primero es el tema de producción, un tema muy importante, y que crezca esta, que vaya aumentando en el tiempo, la segunda y para ir importante es el tema de empleo, cómo nos está yendo el empleo, podemos encontrar fuentes de trabajo, podemos generar nuestro propio ingreso y con eso puede llevar el pan de cada día a nuestras familias, la segunda variable importante en el marco de economía, y la tercera es estabilidad de precios, la tercera variable importante, la que tú tocas Claudio. Vamos a empezar por la última, tema de precios. En ese momento, en todas las regiones de Latinoamérica, se está presentando un fenómeno que tiene que ver con un incremento sostenido y brusco de los precios. La inflación, tenemos que entenderla, como un incremento de los precios, cuando es preocupante, cuando este incremento es sostenido y brusco, aumenta muy rápidamente. ¿Cómo estamos? Bolivia, al mes de junio, nosotros hemos alcanzado una inflación del 1,2%, es decir, los precios a nivel general han aumentado en 1,2%, en 1% han aumentado a junio. ¿Cómo están los demás países? Vamos a irnos por aquí abajo. Argentina, Argentina ha aumentado a junio en 36,2%, es decir, los precios han aumentado en 36%, en Argentina. Venezuela, 23,9%, Colombia, 7,1%, Chile, 7,1%, Uruguay, 6,0%, Paraguay, 6,0%, Brasil, 5,5%, Perú, 4,4%, Ecuador, 2,9%. Entonces, ahí podemos ver de manera comparativa cómo estamos en la economía. Y como tú decías, hay tres funciones que cumple el dinero en cualquier economía, en cualquier parte del mundo, y más en nuestra sociedad. Nuestra sociedad tiene una memoria y cuando uno habla de inflación, inmediatamente empieza a recordar lo que pasaba en el 85, ¿no? Sobre todo en nuestra población mayor. En la UDP y todo eso, ¿no? Cuando nos decía, pucha, los precios aumentaban y aumentaban, sí, y era imposible, había colas, ¿no? Ese es el temor de la gente, porque ese temor genera incertidumbre, ese miedo de hoy día irse a la cama, descansar, y mañana, como tú decías, yo ya no pueda comprar los 10 pancitos con 5 bolivianos, sino comprar con 5 pesos una menor cantidad de panes. Y ahorita, por ejemplo, ese tema de la incertidumbre sobre el tema de los precios, lo están teniendo las demás economías en la región, porque cada día que pasa, los precios van subiendo. Y no es que sube un precio, sube, en esa economía, lo que ha disparado primero es el tema del precio de los carburantes, la gasolina, el diésel empezó a subir y eso también disparó un efecto que contagió a los demás productos y empezó a aumentar, resultado de la especulación, resultado de que realmente hay un efecto del tema de los precios de importación. Eso genera una incertidumbre, un miedo a la población, la gente ya no puede dormir tranquila. En nuestra economía no estamos teniendo ese problema. Y yo te decía, ¿por qué no estamos teniendo ese problema? Porque nosotros hemos generado lo que en economía se llama una estabilidad de precios, una política de estabilidad. La gente tiene confianza en nuestra moneda. Y no lo decimos nosotros, como servidores públicos. Lo están diciendo poblaciones que están aledañas a la población de Bolivia en el norte argentino. En el norte argentino, como su moneda, los precios suben, además que se devalúa. La principal función de esa moneda es no tiene capacidad de ahorro, pierde valor, va perdiendo valor. No puedes tú confiar en esa moneda porque esa moneda hoy día te puede servir para comprar 100 panes y mañana te puede servir para comprar 50. El mismo billete de 100. Entonces no puedes confiar en esa moneda. Y ahí no hay la reserva de valor que es la primera, su capacidad de adquisición. ¿Cuánto puedes adquirir con esos 100 pesos argentinos? Lo que están haciendo los argentinos es depositar la confianza de sus ahorros en la moneda boliviana. Están prefiriendo ahorrar en moneda boliviana porque sabe que la moneda boliviana es más estable. No va a tener ese problema de que va a perder, no va a perder su poder adquisitivo, sino va a poder comprar lo mismo que compra hoy día mañana. Entonces la gente prefiere ahorrar en bolivianos. Hay esa estabilidad. No, ellos les genera seguridad, les genera certidumbre la moneda boliviana a estas personas porque saben que no van a perder su poder adquisitivo. Es un primer elemento, un patrimonio que hemos venido acumulando. Yo les voy a hacer recordar. El año 2005, de cada 100 depósitos que se hacía en la cuenta en el sistema financiero, de cada 100 depósitos, 15 eran en moneda boliviana, 15. De cada 100 depósitos, 15 eran en moneda boliviana. Después era dólar, ¿no? Lo demás, la gente depostaba en dólares. De cada 100 créditos que se sacaba en el sistema financiero, 7 eran en bolivianos. Los restantes 93 créditos que la gente excedía eran en dólares. El sistema financiero te prestaba en dólares. ¿Qué pasa hoy día? El día de hoy, de cada 100 depósitos que hay en el sistema financiero, de cada 100, reitero, 99 son en bolivianos. Y de cada 100 créditos que hay en el sistema financiero, 83 son créditos en bolivianos. Lo restante, la diferencia es dólar. Eso se llama, en términos simples, una bolivinización. Hemos generado una política, ¿no?, de estabilidad de precios que es muy fuerte. Es un tema, no se viene de este año. Y no es resultado, desde más de 15 años atrás, que se ha venido no promoviendo este privilegio. Este es un primero, o sea, el tercer objetivo en la macroeconomía, lo que se pone en economía. ¿Cómo estamos en el empleo? La segunda preocupación de la gente. ¿Cómo está ayudándonos en la economía y empleo? Y aquí, yo me permití traer para mostrarles cómo estamos en el empleo. Para hacer simplemente un análisis comparativo lo propio también, ¿no? Miren, este era nuestro comportamiento de la tasa de desempleo, ¿no? Esto es una tasa de desempleo. Sí. Ya. El año, en julio del 2020, la tasa de desempleo alcanzó a 11,6 por ciento. ¿No? Luego, paulatinamente fuimos bajando, ¿no? Y tenemos a mayo de este año, la tasa de desempleo es del 4,2 por ciento. Ahora, si tú miras atrás, esta tasa de desempleo, dices, a ver, ¿cómo estábamos en mayo del 2019? En mayo del 2019 era 5,3. Todavía una tasa un poquito más superior que esta. Si te vas un año más atrás, 2018, o sea, años pre-pandemia, la tasa era 5 por ciento. Entonces, hemos alcanzado una tasa de desempleo que, inclusive, ya es un poco más inferior a periodos pre-pandemia, ¿no? Esto nos indica que, o sea, si hacemos cálculo en número de personas, Claudio, el año 2020 había 3 millones 100 mil personas que trabajaban en Bolivia, que tenían un empleo, ¿no? Y este, a mayo del 2022, hemos subido a 4 millones 300 mil personas que cuentan con un empleo. Es decir, en estos dos años que han pasado, ¿no?, hemos incorporado, se ha incorporado, ¿no?, a la población ocupada, un millón 200 mil personas que ya cuentan con una fuente de empleo, comparativamente el 2020. Ese es otro indicador que nos va dando señales de que vamos bien en la economía. Un tercer indicador, el primero que te lo decía, ¿cómo andamos en crecimiento? ¿Cómo andamos en producción? ¿Estamos creciendo o estamos achicándonos? El año 2020, cuando asumimos el gobierno nosotros, advertimos que la economía no ha crecido, se ha achicado, la producción, ha dejado de producirse en la economía boliviana y la producción ha caído en 8,7%. ¿Qué ha pasado en el año 2021? La producción aumentó en 6,1%, ¿no? Este año nosotros nos hemos previsto crecer en 5,1% en el 2022. Eso está en nuestro plan, ¿no?, nuestro presupuesto general del Estado, que es el crecimiento. ¿Qué sectores el año pasado han permitido que se crezca? Minería, transporte, reconstrucción, eléctrica, gas y agua, comercio, industria manufacturera, hidrocarburos, otros servicios, la agropecuaria, han ido aumentando. Y aquí hago una reflexión, ¿no? Cuando uno va al médico, en la población frecuentemente puede ir a un médico, vamos a suponer que va a un médico, una dolencia tiene y usted puede ir a un médico y a otro médico, tiene dos médicos. Un médico le da una receta y el otro médico le da otra receta. La pregunta es, ¿con cuál receta se queda? ¿Con cuál tratamiento se queda? La respuesta es inmediata. Con aquella receta o aquel tratamiento que me dé resultados, que me sane, que me libere de la dolencia que yo tengo. Y es lo que ha pasado en la economía. Nosotros hemos aplicado un modelo económico que tiene estos resultados, que nos está dando estos resultados, ¿no? Por eso es que señalamos, nuestros ministros, nuestro presidente señala, que no nos hemos equivocado en la receta que teníamos que aplicar, ¿no? A la situación, ¿no? En la que estábamos pasando. El año 2020 estábamos con una economía desastrosa, terrible, no solamente en el tema de lo que era una caída en la producción, el empleo había caído, ¿no? El tema de lo que era las exportaciones han caído, el déficit se aumentó y si hablamos de indicadores sociales, la pobreza aumentó, la desigualdad aumentó en el 2020. Entonces, hemos vuelto a aplicar la misma receta que habíamos aplicado antes del 2020 y los resultados son los que están mostrándonos, nos están dando buenos resultados. Y los resultados, fíjate que para lamento de muchos analistas que señalan que nosotros no estamos bien, no lo estamos nosotros solamente señalando como parte del gobierno, sino lo están reconociendo en instancias externas, en este caso ahora, por ejemplo, la población de Argentina que vive en la frontera con Bolivia, ya no quiere ahorrar en pesos argentinos, está ahorrando en bolivianos. Eso es obviamente, eso es digno de informarlo a nuestra población, porque nuevamente reitero, porque eso nos permite aseverar y confirmar que nuestro modelo está dando buenos resultados y está, y está llevando por una muy buena senda a nuestra economía en lo venidero también. Viendo esto, a la persona que nos está viendo y que de repente tiene su pequeño negocio, aquella persona que tiene una industria mediana, que invierte en el país, no sé, en La Paz, aquí en Cochabamba, en Santa Cruz, aquella persona que nos está siguiendo del oriente o del chaco del país, que quiere saber que, bueno, a ver, no quiero que mi platita se pierda, no sé si voy a poner dólares, si tengo que mantener nomás mis bolivianos, si las cosas se me van a mantener así, si tengo la certeza de que esto está así todavía, pese a todo lo que está pasando a nuestro alrededor, ¿qué mensaje le da a esa persona, a ese boliviano, a esa boliviana que están ahí con su platita, que tiene sus ahorros, que de repente tiene su inversión en algo y que, bueno, mañana quiere seguir comiendo de la misma manera, quiere seguir manejándose de la misma manera? Mira, primero, como te decía, hay un tema muy sensible en economía que tiene que ver con la certidumbre, lo que tú decías, la gente necesita certidumbre, los jóvenes, nuestra gente que se dedica a la actividad, necesita certidumbre porque quiere mañana ir a abrir el negocio y quiere que las cueste normal, que puedan poder ellos dormir tranquilos. Y ese es un tema que nosotros nos ocupamos, no nos preocupamos, nos ocupamos en poderle dar eso. Cada viernes nosotros, como cuando uno va al médico y le toma el pulso, ¿no? Cuando aquí está, ¿cuál es tu queja? Nosotros cada viernes le tomamos el pulso a la economía, el grupo macroeconómico se llama, el ministro de la encabeza, nuestro ministro de economía y nuestras distintas autoridades van y van exponiendo cómo está yendo el comportamiento de la economía. Y eso nos hace vislumbrar que estamos bien, estamos yendo por un buen camino. Mira, la confianza en el sistema, lo que pasa en el sistema financiero es muy, muy importante. A mayo del 2022, ¿no? Los ahorros en el sistema financiero ya han ido aumentando y eso comparativamente al 2021, es decir, con nuestra propia gestión, no me estoy comparando ni siquiera con el 2020, ¿no? Ya el 2021 ya habíamos aumentado en 6% y ahora con la gestión pasada han aumentado los ahorros en el sistema financiero, ¿no? Eso es también algo importante. Tú me dirás, ¿cómo vale el tema de crédito? La gente está pidiendo plata, está sacando crédito, fíjense, ¿no? La cartera bruta, ¿no? Los créditos en el sistema financiero han aumentado en 7%, ¿no? Eso es importante, 7% de 27 mil, de 27 millones, ¿no? 27 mil 945 millones a 29 mil 908 millones, en 7% aumentado. ¿Y qué es lo que es más elocuente, no? Ok, se va prestando y la gente paga, la pregunta. ¿Se prestan plata y se paga? Sí, ese es el índice de mora. El índice de mora está alrededor del 2%, ¿no? Es una tasa muy baja que vamos a seguir manteniendo. En otros periodos, por ejemplo, el índice de mora subía al 16,5 por ciento, se habla de la década de los 2000, ¿no? 2005, 2003, la gente accedía a créditos y no pagaba, no podía pagar. En otro periodo, sí, está aumentando los créditos y la gente sí está teniendo la posibilidad de poder pagar. Entonces, hay la confianza en nuestra gente de que nos está yendo muy bien, eso se está sintiendo. Ahora, eso no significa que nosotros nos quedemos ahí en la casita y no hagamos más nada, sino, como yo te decía, cada día, cada viernes, el ministro hace una evaluación conjuntamente del equipo económico, ¿no? Para tomar el pulso de la economía y ver cómo nos está yendo en el tema y eso nos hace ver que hay que tomar, si hay que, si es necesario tomar medidas, hay que tomar más medidas. Si está pasando algo, hay que seguir tomando las medidas y eso lo vamos a hacer permanentemente. Entonces, yo le digo a la población que estamos, que esté tranquila, nosotros vamos a seguir trabajando en este, en este sentido y, obviamente, siempre en la economía lo importante es la parte social, ¿no? Entonces, ahorita nosotros nos estamos preocupando mucho de la gente, estamos preocupando mucho del tema de nuestra población, nos estamos preocupando para que la gente tenga la comida del día cada día y que su pesito que gana, sus 100 bolivianos que gana, tenga la misma capacidad de compra el día de hoy que el mañana, o sea que no se vaya deteriorando, ¿no? Nuestra inflación está controlada, está en 1,2%. Habíamos previsto 3,3 que tenga el incremento de precios en la economía durante todo el año, 3,3. Y si han pasado medio año, la mitad de año ya hemos comido y hemos llegado a 1,2, a menos de la mitad de lo que nos habíamos programado, ¿no? Cuando economías veíamos, Argentina ya está en 36, a medio año. Imagínate cómo va a terminar. Entonces, aquí hay que dar la tranquilidad a la población y eso está el gobierno trabajando para, de manera consecuente, llegar a este nivel, ¿no? Bueno, vice ministro, muchísimas gracias por estar con nosotros. Es muy importante tener esta información a la mano de toda la gente para que la gente sepa con certeza cómo estamos, qué es lo que está sucediendo y cómo van las cifras, que son fundamentales. Lo sabemos muy, pero muy bien. Muchas gracias y buenas noches. Buenas noches, Claudio. Nuevamente, nosotros vamos a estar muy atentos como gobierno a cualquier convocatoria que se haga de aquí, del programa Opinión, y bueno, transmitir. Esa es la función principal del servidor público, ¿no? Transmitir a nuestra población lo que estamos haciendo y bueno, que nos castiguen si no lo hacemos bien, pues, ¿no? Perfecto, muy bien. Bueno, ya lo saben entonces nosotros con la información. Ustedes ahí tienen la posibilidad de darnos sus mensajes, de comunicarse con la producción. Muchas gracias. Todo cambio es bueno, por eso ven a Toyosa y aprovecha la oportunidad de renovar tu Toyota antiguo por unos cero kilómetros de manera fácil y rápida. Visita nuestro showroom en la avenida América esquina Tupac Amaro, número 1632, o llama a nuestro call center 817-5200 y agenda tu cita para el avalúo técnico. Tu Toyota respaldado por Toyosa vale más. Este dos mil veintidós, Toyotizate. Gracias a la gente que está conectada con nosotros, a usted, muchas gracias. Gracias a Tito Sestay por encargarse en imagen personal. Salones, centro, norte, sur de la ciudad, tienen todas las medidas de bioseguridad. Ahí tiene usted en pie de pantalla todos los datos muy importantes. La gobernación de Cochabamba trabaja por el desarrollo del departamento. Salud, reactivación económica, productiva, medio ambiente y desarrollo humano forman parte de los pilares de gestión. Gobernación de Cochabamba. Unir, trabajar, crecer. Gracias, buena noche. ¿Por qué es tan importante vacunarse contra el COVID-19? Pues las vacunas son la clave para acabar con la pandemia y volver a hacer las cosas que disfrutamos junto a las personas que queremos. Por ello, si queremos cuidarnos y cuidar a los demás, es fundamental vacunarse. Las vacunas están disponibles, son seguras, confiables y efectivas. Y recuerda, incluso si ya estamos vacunados, debemos mantener todas las medidas de bioseguridad. Cuidémonos entre todos y derrotemos al virus. Gobernación de Cochabamba. Unir, trabajar y crecer. Admisiones abiertas, gestión dos dos mil veintidós, UNITED, Universidad Técnica Privada Cosmos. Escúchenme mis amigos, la universidad es el camino, estudiemos todos unidos, tú no estás solo, estás conmigo. Tú estás aquí, porque formas parte de nuestra historia. ¡Bienvenido! Todo cambio es bueno. Por eso, ven a Toyosa y aprovecha la oportunidad de renovar tu Toyota antiguo por unos cero kilómetros, de manera fácil y rápida. Visita nuestros showrooms a nivel nacional o llama a nuestro call center y agenda tu cita para el avalúo técnico. Tu Toyota respaldado por Toyosa, vale más. Este dos mil veintidós, ¡Toyotízate! ¡Suscríbete al canal!